Hola qué tal, bienvenidos al canal de la materia de C0. Hoy llega el día de probar la Cream Ale. Vamos a ver cómo ha salido, cómo ha quedado. Os dejo aquí el enlace al día de elaboración y hoy pues nos toca hacer la cata. Me la sirvo y a continuación vemos cómo ha quedado y cómo está la cerveza. Bueno pues nos vamos a servir un poquito de la Cream Ale a ver cómo ha quedado y hacemos la cata. Bueno pues ya está aquí la cervecita echada y bueno visualmente pues un color ambarino bastante limpio, brillante, espuma blanca con burbujas bastante grandecita. La espuma no la aguanta muy bien, no la mantiene. El resultado ha sido yo creo que se verá algo bien por ahí. Es bastante limpia la cerveza. Está bien carbonatada, aunque la retención de espuma es corta como vemos. La baja bastante pronto y bueno vamos a simple vista, tenemos buena pinta. El fallito de la espuma de momento y vamos a ver olfativamente a ver cómo cómo está. Olfativamente tiene un punto a maíz de palomita. Me da también un puntito a cetaldeido, un poquito a aroma a manzana verde. Eso normalmente se suele dar porque la cerveza no está bien madurada, pero vamos yo esta cerveza lleva ya un mes y medio madurando, con lo cual no creo que sea de la maduración, por lo menos un aroma. Creo que será proveniente de otra cosa, será seguramente proveniente de la fermentación o de algún lado de eso. Sí, aromáticamente los dos rasgos principales es aroma a palomita, a maíz y un poquito a cetaldeido, a manzana verde. Vamos a ver cómo sabe. En boca hay chispeante y tiene también astringencia. Se te queda un poquito rasposito detrás de los dientes. Tiene un pelín de astringencia y esta astringencia viene ya de antes, porque yo ya esta cerveza la probé ahora cuestión de dos semanas y la noté que estaba astringente y decidí dejarla más tiempo de maduración, pero creyendo de que no se iba a quitar la astringencia. Se ha quitado bastante, bastante. No sé por qué, porque cuando tiene una cerveza de astringencia no es normal que se quite con el madurado. Pero bueno, yo creo que esta astringencia viene de las proteínas de la harina, seguramente, y también creo que puede venir de la fermentación. Como sabéis, pues esta cerveza la fermenté con el barro de otra cerveza. Y a lo mejor, pues añadiría más levadura de la cuenta y tiene ese pequeño defecto. Bueno, tiene esos dos pequeños defectos, porque el acetaldeído tampoco se tiene que encontrar en este tipo de cerveza. Con lo cual, bueno, pues visualmente, al echarla está muy bien. Cuando pasa un tiempo, se queda bastante plana de espuma. Aromáticamente no está correcta y el sabor, aunque se puede beber, tiene esos dos pequeños defectos. ¿De dónde proviene? Pues yo solo achaco a eso. Por un lado a la harina del maíz y por otro lado seguramente sea de una fermentación inadecuada. De una sobre inoculación de levadura o algo por ahí. Como esta cerveza ha sido una cerveza un poco experimental, tanto en fermentación como en elaboración, por los adjuntos crudos que le he echado, no sé qué decir si es de una parte o de otra. El arroz. El arroz, pues bueno, el arroz, un 5% de arroz, lo que le aporta es sequedad, porque es una cerveza que tiene trago seco. No tiene amargor. Está bastante balanceada entre lúpulo, entre amargor de lúpulo y maltosidad está bastante balanceada. Es decir, esta cerveza en lo que son maltas y lúpulos está bastante balanceada. ¿Equivocaciones? Seguramente añadí el 20% de adjuntos en crudo, aunque se hizo la gelificación, pero no son crudos. Yo creo que esta cerveza hubiera quedado mejor si esos adjuntos, en vez de echarlo crudo, pues se hubieran echado en copos. Y después, bueno, supongo yo que también la fermentación ha dado un poco también este carácter que tiene la cerveza. En sabor también tiene un poquito a manzana verde, acetaldeido, con lo cual pues no está correcta la cerveza. No siempre uno hace buenas cervezas. Alguna vez que otra siempre sale algo que aunque te la bebas no está correcta, no está bien. Bueno, pues es una receta que la tengo ahí. Cualquier día la puedo repetir cambiando esos adjuntos y cambiando también la levadura, evidentemente. Es una cerveza con malta pale, casi toda, y después con una fermentación con levadura lager en fermentación a temperatura más alta que la lager. También ese subproducto a lo mejor de la manzana viene dado por eso. Porque al inocular más levadura de lo normal y la temperatura más alta de una levadura lager te puede dar esos exteres a la manzana que en un puntito a lo mejor más bajo, pues sí, puede aguantar. Pero si ya está un poco sobrepasado, se nota, se nota. Bueno, pues... Cerveza con sabor palomita y manzana verde, extraña. Y bueno, no sé qué más deciros. En este caso, pues bueno, pues una receta experimental que no ha salido tan bien. Pero bueno, de aquí también se aprenden muchas cositas. Espero os haya gustado el vídeo. Como siempre, darle a like. Seguir el canal, esto es gratuito, no cuesta dinero. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Salud, buena birra y suerte. Salud. 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 Salud.